Bueno, buenas noches. Es la primera vez que leo, así que sepan yo, ¿no? No, bueno. 3-5-1-3-7, el teléfono de la infancia. Enfrente, la Plaza Mitre. Volvía en el 531 y me di cuenta de que de Adelfa nos habíamos olvidado, que ahí estaba en su departamento y que nunca más habíamos ido a visitarla. La última vez que le escuché la voz fue para mi cumpleaños, en julio. Después, mamá cumplió 60. Ahí llamó y no la reconocimos. Preguntó por Alicia, habló con ella un largo rato y toda la conversación giró alrededor de ese no reconocimiento. Que cómo no vas a saber quién soy, que dale, que hoy hablé con tanta gente, que Silvia, Cordelcio. No, Adelfa. Es la única ventana encendida de un edificio frente al mar. Ella lo sabe. De todas formas, según Monad, no se enojó. Dice que se reía y que le mandó un beso. Te llamabas Lucero, como en los supersónicos. Nadie sabía si eras en el óperón, pero me gustabas. Recuerdo ahora casi como si hubiese decidido soñar. Fragmentos que vuelven solo porque en el momento no significaron nada o al menos no todo lo que querían. En ruso, verbos como tener escalofríos, vomitar, tener náuseas, son impersonales, porque denotan estado físico incontrolable. También algunos verbos de deber o de necesidad impuesta o sentida como externa, porque refieren a algo exigido desde afuera. Por esos días, en casa hubo una pelea. Adelfa no quiso venir más. Las primeras semanas pensábamos en ella los domingos, porque era el día que siempre arrozábamos juntas, porque faltaba alguien en la mesa. Mamá estuvo yendo a visitarla todos los miércoles hasta que a partir de algún momento no fue más. Una vez fui yo. Tenía el departamento muy sucio, como si limpiaras solo a grandes rasgos. Alguien tendría que... A mis nueve, Adelfa miraba porno en la tele y con Marianela se lo contábamos a los demás en la playa mientras comíamos pirulines. Lo bueno de mi jardín era el nombre. Se llamaba Argentino Modelo. Nos enseñaban cosas como que al chico nuevo que había venido de no sabemos dónde y se llamaba Camourri, no había que decirle negro. De Camourri me acuerdo nada más de los rubros y que me había enamorado de él. Le había preguntado a mamá cómo decirte amo en inglés, para algún día mostrarle que me gustaba. Pero era difícil acercarse a Camourri. Estaban todos alrededor de él. No hacían más que repetirnos que no había que decirle negro. A Camourri no había que decirle negro. Entonces una vez, con mi problema para hacer las letras que no estuvieran en mi nombre, le escribí una carta. Decía, Camourri, I love you. Pero Camourri no sabía leer. Entonces le leyó Miss Lora, la maestra de inglés. Que lo único que hizo fue reírse y recordarnos que a Camourri no había que decirle negro. Lo bueno de mi jardín era el nombre. Se llamaba Argentino Modelo. Bueno, desde ese día vengo tratando de hablar con mamá sobre esto, sobre el olvido, sobre ella. Pero no puedo decir su nombre directamente. No puedo decirle, mamá Adelfa dejó sus anteojos arriba de la mesa. No, perdón. Dejó sus anteojos arriba de la mesa para que los vea y se acuerde. No sé por qué todavía los tenemos nosotras. Se los olvidó la última vez que vino a casa. Pobre. No ve nada de lejos sin los lentes. Cuando se los saca, los ojos están muy húmedos. Más grandes, llenos de lagaña si no parece ella. Primero se va a morir la abuela. Después vos y después yo. Y tres al rabito por el inoloro. El hámster. Antes, capaz no había pensado en el tiempo. ¿Por qué? Hace unos días mandé un telegrama. Puse un montón de explicaciones y preguntas innecesarias y poco relevantes. También dije algunas mentiras. Presanté que renunciaba un domingo porque siempre me tocó trabajar los domingos. Puse otra imprenta. No me equivoqué en nada y quedó prolijo, con algunas justificaciones, como que voy a extrañar los que voy a volver seguros. Y pensé, te estás justificando, ¿por qué? Siempre hay cosas que no se pueden llenar en los formularios. Saludé, pedí por favor que me guardaran los libros, los que yo elegí para quedarme, y empujé la puerta. Se llama antipánico, no hay guías en todos lados. ¿Vos también tratás de dar explicaciones cuando te duele algo? Después nos saludamos, como si fuese a acompañarte hasta la puerta de mi casa. Y en realidad estábamos en la puerta de mi casa. ¿Por qué elegimos hay espacios en blanco? No sé, no es demasiado bueno tanto, Fernanda. Las preguntas se responden dándolas vuelta, empezándolas por el otro lado. Dicen en la ciudad que has estado otra vez en el cine, en este atardecer, con tanto sol, en el cine, y otra vez en el cine, y otras veces. No sé a qué hay que renunciar. No sé a qué hay que renunciar. Como no sé responder con una fecha, un dato, un telegrama. ¿Es verdad que nos pueden cobrar por las palabras? Gracias. Bueno, esta se llama Sincero. No soy un tipo agradable. Soy como el de Cienta. Soy Satanás, soy la Cenicienta, canta Enrique Bunguri. Y quiere decir todo lo que yo quiero decir. Quiere decir que no me he visto bien, que no sé combinar los colores, que desde que empecé a usar un perfume tengo una horrible alergia que me pone la piel roja del cuello y me hace arder los dedos de la mano. No soy educado. Si entro a un lugar, generalmente no saludo. Si subo un viejo al colectivo, cierro los ojos y me hago el dormido para no dar el asiento. Le dije viejo, no vieja. Las mujeres que trabajan conmigo se quejan todos los días de que no me afeito. Pero yo me afeito, todos los viernes cuando salgo de trabajar, para volver con barro del lunes. Las mujeres que verme conmigo dicen que soy poco cariñoso, que ronco, que tiro las cobijas, y me olvido si ellas tienen frío o no. No hablo mucho. Y cuando lo hago digo cosas fuera de lugar. Nadie parece entender mi sentido del humor. Algunos dicen que es un humor muy difícil de entender. Yo digo que soy una psiquiota. Si me piden en la calle, solo doy cuando tengo miedo. Si me gusta una mujer, prefiero perderla antes que decírselo. Si como en la cama, me gusta que queden migas entre las ámaras. Me gusta despertarme a mitad de la noche y sentir que esas pequeñas cascaritas filosas de pan se me clavan en la piel. Eso generalmente me desvela. Entonces me levanto a mirar. Y me gusta cerrar los ojos y mojar la tabla cuando estoy mirando. Me gusta que las pequeñas gotitas me rocen las pieles entre los pelos de las piernas. Después seco la tabla. Y a veces también me seco las piernas. No hay más formas de hacer que no me recuerde. La miopía se caracteriza por la dificultad para ver bien objetos lejanos. Un ojo miope no puede enfocar objetos y tos más allá de una determinada distancia denominada punto remoto. En una persona sin defectos ópticos, el punto remoto se sitúa en el infinito. Hablamos, sin embargo, de muchas cosas. Cosas que podrían hacerla recordar. Es extraño porque es ella la que a veces habla temas que me sorprenden. Me encuentro hablando de Bobby, de los números de la guiñera, del portero del edificio, de la noche que nos quedamos encerradas en el ascensor el día de sus cumpleaños. A Marianela una vez la raparon porque tenía piojos. Yo le decía que le quedaba bien, pero en el fondo todos sabíamos que era más linda antes. ¿El cumpleaños de quién? Pregunto. Y es como si siempre estuviese a punto de nombrarlas. Desde que Adelpa se enfermó, el marbón blanco sigue floreciendo, con este frío, en estos días. En el avión viajé con Artemio Cruz, que en verdad era un anciano poco amigable, que había pedido un collar como menú, pero no era judío, que había pedido assistance para que lo pesaran en sillas de ruedas, pero no era inválido. Y yo le tenía miedo a tantas cosas que al final me produjeron un vértigo hermoso que no permití que me dejara arrastrar con su conversación etílica de collar con vino blanco. Quería disfrutar, en silencio. Dicen que los hombres vuelven de la guerra sin nada que contar. En la narración siempre hay vida, entonces, pienso. Hay al menos un deseo de vida cuando se narra. ¿Pero qué hago escuchando a un hombre que se hace pasar por judío, que narra como en una última botonada desesperada, que se repite las cosas para que no desaparezcan? Porque ya se van, ya se van. Porque la narración de a poco también asesina. Porque todo lo que te mata está hecho de tiempo muerto. No quiero escucharte, no es esta una situación de escuchar. Estoy mirando cómo se alejan las crucecitas de Buenos Aires y pienso, qué lindas Buenos Aires, una ciudad mujer y yo que quizás resolví mi complejo de hipo con ella. Quiero que me perdonen, no quiero sentirme culpable por no haber escuchado a ese hombre. Quiero que me perdonen, ese hombre hace 20 años, como se abandona a Israel, como se abandona a Buenos Aires, había abandonado a sus hijos. A Delfa le enterramos sin flores. Era lo único que le gustaba como regalo para sus cumpleaños. Comparte estas flores si tienes en el cielo un ser querido que extrañas, publicó mamá en Facebook al día siguiente. Por suerte fue rápido, ¿sabés? A Delfa le encantaban las flores. A Marianela y a mí se nos notaba que no sabíamos si besar. Y el último... Hoy nació el niño que vivirá 250 años. Hay parejas con miles de hijos con el mismo nombre. Nostalgia es ser la última generación en experimentar la muerte. Si vamos a morir, ¿cómo podemos amar a nuestros amigos, a nuestras mascotas, a nuestros objetos de estudio? ¿Cuántos de ustedes no se sienten poderosos intelectualmente? Hay gente que está pensando en islandés en este momento. Hay sonidos guturales en su cabeza que no existen en nuestro universo. La escritura del show, la literatura de la infancia, todos los que la odian pertenecen a sociedades secretas. Se reúnen escondidas al pronunciar palabras como un mantra. Tengo una vida lo suficientemente interesante como para no hablar de ella todo el tiempo. Podría repetir mi nombre frente al espejo durante miles de años. Paso la tarde mirando videos de un tornado en Canadá en el día de mi nacimiento. Miles de hombres murieron. El tornado también tuvo un nombre. Lo llamaron a Alberta. Todos los hombres muertos prezaron alguna vez a escondidas. Tu nombre es el primero que vino a la mente de tus padres cuando naciste. Todas las decisiones, y hasta las más importantes, se toman en milésimas de segundos. El amor es alguien que te tapa los ojos desde la parte trasera de un auto. El amor es alguien que sabe leer mapas desde el asiento del acompañante. El amor es cada ruta de cada pueblo fantasma. El mapa es un mapa de recorridos ferroviarios que ya no existen. Hay construcciones gramaticales que me desatan nuevos en el cerebro. Necesito una descarga de mil voltios para terminar el poema. Gracias. 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 Gracias.